Buenas tardes, yo soy Jonathan Cabrera y esto es Central Informativo. Vaya noticia la que recibieron los trabajadores eventuales del Hospital Regional del Issste en Puebla y es que en lugar de que les pagaran el salario atrasado desde hace tres meses, recibieron como premio de consolación cupones de descuento para Cinemex. Sí, así como lo escuchas. Resulta que el director del Hospital Regional del Issste en Puebla, Arsenio Torres Delgado, recibió a principios de octubre varios cupones de cortesías y descuentos para el Cinemex que está a unos metros del nosocomio. Torres Delgado dio la indicación para que les pusieran el sello de la subdirección administrativa para después entregarlos al personal eventual como premio de consolación en vez del resto de su pago atrasado. Y es que ahora ya recibieron un pago hasta la primera quincena de noviembre, pero todavía les adeudan la segunda y al parecer ya no se las van a pagar porque les dieron estos vales de descuento para Cinemex. La marcha en defensa de la cuarta transformación en Puebla ha generado división al interior de Morena y es que varios grupos de ese partido político en el estado están en desacuerdo con esta movilización que se llevará a cabo este domingo 4 de diciembre. Para muchos morenistas la verdadera marcha y el verdadero respaldo se lo dieron al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la marcha nacional del pasado 27 de noviembre en la Ciudad de México. Muchos de ellos ya anticiparon que no asistirán a la movilización que planea el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en donde él y la presidenta municipal de Atlixco Ariadna Ayala serán los oradores principales del evento. A partir de este 29 de noviembre la Fiscalía General del Estado de Puebla implementó la aplicación Confía en Fiscalía para recibir denuncias de niños y niñas víctimas de algún delito. Como parte de la ceremonia de reconocimientos y estímulos de la dependencia, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal adelantó que ya fue puesto en marcha el proyecto que se adelantó en agosto pasado. En su intervención el titular de la Fiscalía de Puebla señaló que la aplicación para recibir denuncias de niños ya está disponible en las diferentes tiendas de aplicaciones. Confía en Fiscalía es una plataforma virtual para atender las denuncias de niños, niñas y adolescentes en caso de que sean víctimas de algún tipo de violencia, agresión o delito. La denuncia será directamente con la dependencia. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que empresas privadas y organizaciones empresariales son las responsables de la contaminación del río Atoyac. En su tradicional conferencia de prensa matutina el gobernador sentenció que por primera vez en la historia del estado su administración es la única que emplea acciones firmes para atender la recuperación de la cuenca de la Toyac, luego de que administraciones pasadas solo cumplían eventos sin ningún interés hacia el rescate de este afluente. La Organización Nacional de las Naciones Unidas retomó el caso de Esmeralda Gallardo e hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que brinden mayor protección a las madres buscadoras. En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó a las autoridades mexicanas a redoblar los esfuerzos para reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos. El Alto Comisionado de la ONU en la materia planteó como urgente brindar protección a las personas que buscan a sus familiares por los múltiples y graves riesgos que enfrentan por exigir justicia. Y te tenemos algo muy curioso. Resulta que en Tailandia un pequeño templo se quedó sin monjes budistas luego de que los despidieran a todos por reprobar una prueba antidoping sorpresa, según informaron los medios de comunicación de aquel país asiático. El antidoping realizado a los cuatro monjes, incluyendo Alaba del Templo Budista en la provincia norteña de Pechabun, arrojaron resultados positivos de metafetaminas. Los monjes fueron enviados a una clínica de salud para que pudieran someterse a un programa de rehabilitación de drogas. Yo soy Jonadá Cabrera y te invito a leer nuestra información en www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas noches.